Yo me tomo muy en serio mi trabajo y también entiendo que la literatura es un discurso público y entiendo que cuando uno toma la palabra e interfiere en ese discurso público lo tiene que hacer desde la conciencia de que es un acto de responsabilidad, incluso cuando juegas. Para mí no hay absolutamente ningún texto dentro del campo literario que sea inocente. Yo creo que tenemos que tener conciencia de que la literatura, el arte en general, nunca son inofensivos y nos lo tenemos que tomar con esa seriedad. La de Marta Sanz es una de las voces más lúcidas y coherentes del panorama literario actual. Desde que en 1995 publicara su primera obra, El frío, esta madrileña de trato cercano, conversación serena y verbo certero, no ha parado de cosechar éxitos cultivando la poesía, el ensayo, el relato o la novela. Actividad que le ha reportado prestigiosos galardones, entre los que se encuentran el Vargas Llosa de relato, el Tigre Juan o el Ojo Crítico de narrativa. Tras su participación en el ciclo Presencias Literarias, organizado por la Universidad de Cádiz, hoy en Tesis charlaremos con esta prolífica autora comprometida con su oficio. Desde muy pequeña leí muy pronto, me puse a escribir muy pronto, yo para jugar escribía, o sea, escribía juegos o escribía poemas o lo que fuera, siempre fue mi canal de comunicación con el mundo. Yo he visto desde pequeña a mi madre leer Madame Bovary despotricar, diciendo que es señora más estúpida, o sea, eran lectores críticos y comprometidos. En La lección de anatomía, que es mi novela autobiográfica, yo, por ejemplo, cuento en un capítulo que se titula El día del parto de mi madre, yo en ese capítulo explico que yo no he tenido hijos por lo descriptiva que fue mi madre con el día de su parto. Por una parte le imputo el no haber tenido hijos, cosa de la que estoy bastante contenta, por otro lado, pero también le achaco ese gusto por la narración. Para mí escribir siempre es exponerme, porque yo creo que intento hacer un tipo de libros que sean intrépidos y arriesgados, tanto por cómo están contados, por como lo que cuentan, ¿no? Yo creo que sí, que me expongo, pero esa es la literatura que a mí me interesa, es la literatura que a mí me interesa escribir y también la que a mí me interesa leer, o sea, la que no escatima hablar de las cosas que nos pasan y que nos duelen, aunque eso se haga desde una perspectiva humorística. Los escritores estamos sometidos, como todo hijo de vecino, a las leyes del mercado. Lo que ocurre es que yo creo que esa toma de conciencia de que tú estás en ese mercado, lo que no debería ser nunca para nosotros es un elemento de autocensura. Yo creo que nosotros tenemos que escribir lo que queremos escribir honestamente y luego encontrar ese hueco dentro del mercado que te permita llegar a la gente. En Daniel Astor y la caja negra, uno de los grandes temas, que es el tema del destape, yo creo que en esa novela se ve bastante claramente cómo el destape fue un movimiento cultural o un fenómeno cultural necesario para que los españoles y las españolas viviéramos de manera más higiénica y menos culpable nuestra sexualidad, pero al mismo tiempo fue un arma de doble filo porque fue el momento en el que el cuerpo de la mujer se fetichiza aún más desde el punto de vista de la sexualidad hermosa. Entonces, está un poco ese doble juego. Y creo que las mujeres cometimos un error en la época de la transición, que yo creo que es imputable al feminismo y a muchas otras posiciones ideológicas. En la época de la transición y posteriormente, nosotros vivimos una fantasía de igualdad, pensamos que de verdad teníamos ya todas las bazas ganadas y no era verdad. Entonces, renunciamos a un espacio de lucha y renunciamos a reivindicar una diferencia que yo creo que está ahí y es buena, pero que es una diferencia que sistemáticamente nos coloca en desventaja en casi todos los ámbitos. La literatura no es la bonita excepción cultural y artística donde la realidad es perfecta y los hombres y las mujeres somos iguales. Sí que hay sexismo en el mundo de la literatura y se ve, por ejemplo, en cierta condescendencia de algunos críticos varones hacia la escritura de las mujeres y se ve también incluso en posiciones de las propias mujeres que nos dedicamos a escribir. Yo siempre fui comprometida en temas políticos por herencia familiar. Mi abuelo era un mecánico concienciado que luchó en la guerra civil en el bando republicano. Mi abuela, que era su mujer, perteneció durante una temporada de su vida al Socorro Rojo. Mi padre fue militante de la FUDE cuando se formó y también del Partido Comunista. Yo esto lo he mamado desde pequeña. Yo creo que también existe un prejuicio negativo hacia los intelectuales, los artistas y los poetas, porque parece que los intelectuales, los artistas y los poetas son seres arcangélicos que viven de su vocación, que están más allá del bien y del mal en la torre de marfil y que no tienen derecho a manifestarse como ciudadanos. Tenemos derecho, como todo el mundo, a militar en un partido y así nos parece oportuno presentarnos a unas elecciones. El problema es que nosotros tendemos siempre a confundir las posiciones ideológicas con un determinado posicionamiento político de izquierdas que en el mundo de la literatura está mal visto porque aparentemente desatiendes la forma y lo único que quiere ser es panfletario. Entonces, eso es una falacia. La literatura política, naturalmente, tiene que hablar del precio de las patatas, de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos duelen, pero hacerlo también de una forma que sea inquietante para el lector, que saque a los lectores de esa zona de confort en la que la literatura y la cultura en general se convierten en un placebo, en un espectáculo, en algo con lo que tú rellenas tus espacios de ocio y nada más. Gracias por ver el video.